También podemos ver Jehová, el Adonai, Jehová del Adonai significa el único Señor, el único Dios, la absoluta autoridad en el cielo y en la tierra se llama Adonai y por eso ese nombre Jehová, Adonai y por eso ese nombre se le puso al nombre de Jesús. Si usted se siente triste, pues el Mesías fue empoderado y nos ha empoderado a nosotros para ser libres. Así que usted es un candidato. Ser ungido significa ser empoderado para liberar a otros. Gracias por ver el video. 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 Desfortunadamente vivimos en un mundo donde... donde se hace énfasis o donde siempre se lleva a negar la verdadera o el significado de la Navidad. Y una de esas cosas que debemos entender es que un día, no importa la fecha, el año, pero un año, un tiempo, una temporada, vino Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió por nuestros pecados. Se hizo hombre, creció, fue a la cruz, 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 fue a la cruz y resucitó entre los muertos. Y es el verdadero significado, el que el Hijo de Dios vino, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vino, el Hijo de Dios vino, el Hijo de Dios vino, que murió por nosotros. Si hay algo que celebramos en este momento, celebramos su muerte y celebramos su resurrección. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Lo que tiene que ver con nosotros es el hecho de que Jesucristo hubo un intercambio divino en la cruz. Llevó Él nuestra enfermedad para que nosotros seamos sanos. Llevó nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados. Hay un tiempo, en este tiempo mucha gente se pone triste, mucha gente está lejos de sus familiares y se sienten solos, pasando por dificultades, no entendiendo que si hay algo que celebramos, no celebramos el pavo, no celebramos, todo eso está bien hacerlo, pero lo más importante es que no nos desenfoquemos, que el verdadero significado de la Navidad es que el Mesías, Hijo de Dios, vino a morir por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, para que nosotros seamos sanos y libres. Y si hay un momento de regocijarse, no para estar triste, es este momento. Cristo es la verdadera razón de la Navidad. Bueno, el significado de la Navidad es algo muy maravilloso, muy lindo. Es una ocasión tan hermosa para recordar o para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros sabemos, los cristianos, que a lo mejor esa no fue la fecha que nació Jesús, se supone que fue en octubre, ¿no? Pero según el calendario judío, según los judíos, él nació fue en octubre, no en diciembre, pero no importa que sea diciembre o octubre, es una buena ocasión para celebrar la Navidad. Pero si nos ponemos a ver, tenemos que sacarle provecho a las buenas cosas y a las temporadas, y sacarle lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero yo pienso que la Navidad es bonita, por lo menos a mí me ilusiona, porque veo a mis hijos ilusionados. Cuando me dicen, mami, pon el arbolito, porque hay gente que tiene un conflicto con el arbolito, y todo el mundo pone arbolito, y todo el mundo pone luces. Pero nosotros los cristianos deberíamos sacarle provecho a las cosas sin necesidad de, tú sabes, de contaminar las cosas bonitas, y eso es una buena ocasión. Para mí la Navidad es una ocasión bonita, hermosa, para descansar. Es esa ilusión de que Dios nos visita con su amor. Es como una temporada para nosotros los hermanos, demostrarnos el amor. Aunque nosotros tenemos tanta multitud aquí en la iglesia, que es difícil abrazar tanta gente. Abrazar, yo abrazo 500 y ya yo soy witch. Ya no quiero abrazar a nadie más, pero ojalá, bueno, somos humanos, ¿no? Ojalá tuviéramos esa capacidad de abrazarlos a todos, besarlos a todos, darles unos regalos. Yo creo que Dios hizo la familia muy bonito, o sea, para ese tiempo, la Navidad, unir la familia. Yo creo que Dios antes de hacer una iglesia hizo una familia y podernos reunir. De hecho, nosotros con mi esposo siempre buscamos personas que estén solitos, familias que estén solos y nos llamamos, cocinamos, estamos con ellos. Si podemos y si financieramente se puede, se comparten regalos y eso. O sea, a mí me parece que es una ilusión muy bonita que no se debe quitar. Y especialmente a los niños no le debemos hacer eso. No, porque ese árbol que no sé qué, y el niño dice, pero mi amiguito lo hace. Y la familia ya, y porque nosotros somos unos secos religiosos. O sea, es bonita, la Navidad es linda, hermosa, y es una ocasión para compartir el amor de Dios entre nosotros los hermanos y entre nosotras las familias. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí para. Es decir, o me ha ungido para. Ungido, la palabra unción significa me ha empoderado. Hay un poder sobre la vida de Jesús que vino. Eso lo hace el verdadero Mesías. Usted le quita el poder y queda un Mesías equivocado, un Mesías erróneo, un Mesías falso. Porque no podemos desconectar el verdadero Mesías con un Mesías con poder. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. O me ha ungido Dios para sanar los quebrantados de corazón, libertad, los cautivos. Muchos que me están viendo están quebrantados, están pasando por momentos difíciles, enfermos, cautivos por la droga, por la depresión, por las pastillas, problemas financieros. Entonces, si entendemos que Jesucristo, el Mesías, fue ungido, fue ungido para ayudarlo, para impartir. O si usted está roto el corazón, si usted se siente triste, pues el Mesías fue empoderado y nos ha empoderado a nosotros para ser libre. Así es que usted es un candidato. Ser ungido significa ser empoderado para liberar a otros. Cuando Jesucristo vino a la tierra, murió, resucitó. Y eso es lo que hoy celebramos en estas Navidades. No solamente fue para decir, yo lo hice, sino para entregarnos a cada uno de nosotros ese poder y esa autoridad para también sanar a los enfermos. Hechos 1, 8 dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si nosotros recibimos poder, es para hacer algo, para continuar ese ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros se nos ha sido dado el derecho legal para usar su autoridad y usar su poder, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Y Dios también lo puede hacer con usted. Yo cuando digo el nombre de Jesús, realmente para mí ese nombre es algo tan poderoso. Porque sabemos que todos los 300 y pico de nombres, Jehová, Jehová Jiré, Jehová el Rojí, Jehová Jiré, Jehová el Shaddai, el Shaddai. A mí me gusta mucho Jehová el Shaddai, porque Jehová el Shaddai es paternidad, maternidad, es el que es como da la idea de que es un amamantador, un protector, uno que siempre está. O sea, significa Jehová el Shaddai. También podemos ver Jehová el Adonai. Jehová el Adonai significa el único Señor, el único Dios, la absoluta autoridad. En el cielo y en la tierra se llama Adonai y por eso ese nombre Jehová, Adonai. Y por todo esos nombres se le puso al nombre de Jesús. Entonces cuando nosotros estamos diciendo en el nombre de Jesús es una bomba. Cuando nosotros tenemos revelación. Yo sé que no todos a lo mejor tienen esa de wow. Cuando llego en el nombre de Jesús. Yo siempre que cuando me levanto y yo cuando camino por un terreno con cosecha, me gusta mucho porque me siento que ahí no hay humanos. Que ahí hay un lugar muy bonito que solo está en la luna, las estrellas mirando la tierra que huele a tierra. O sea, es bonito. Y es un momento cuando uno dice en el nombre de Jesús. Es tan bonito porque eso no se acerca a alguien. Y cuando se dice en el nombre de Jesús, yo en lo mío personal siento cuando digo en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre del sumo sacerdote, el que me hace apta para entrar al reino de los cielos y hablar con mi padre. En el nombre de Jesús dice, Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro mediante el nombre de Jesús. Toda enfermedad, la enfermedad es un nombre, la enfermedad, toda enfermedad, cáncer, sida, enfermedad, llámese como se llame, es un nombre. Y toda enfermedad se tiene que, cuando nosotros oramos, muchas veces cuando yo he orado y le he hablado enfermedades, a cánceres, a enfermedades horribles. Y cuando dice en el nombre de Jesús, inmediatamente ese nombre de Jesús se hace presente porque todo nombre se tiene que doblegar ante ese nombre de Jesús. Vino un hombre, un día de estos, y vino y me dijo, pastora, me siento muy mal, tengo gangrena en una pie, tengo gangrena, me dice. Y yo no sé qué va a pasar si sigue este problema con la gangrena y no tengo para la renta. Y porque con la fe, y viene la fe y las obras, hay un misterio cuando tú trabajas con la fe, la obra, la fe sin obras, es muerta. Me dice, no tengo para la renta, no tengo cómo pagar. Y yo dije, no te preocupes hijo, yo te voy a ir para la renta ahora mismo. Y yo saqué mi dinero, le di paga tu renta. Y ven para acá, que ese dedo va a ser sano ahora mismo. Inmediatamente oré sobre su dedo y le dije, en el nombre de Jesús, gangrena es un nombre. Y el nombre de Jesús te consume ahora mismo. Y en el nombre de Jesús se sanó. Y bueno, para sentir la historia corta, el hermano se sanó, se paró de las sillas ruedas y ahora trabaja en el parqueo de la iglesia. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado como hijos. Y como hijos tenemos derecho a la herencia, tenemos derecho a la provisión, tenemos derecho a la sanidad, tenemos derecho a la liberación. Esos derechos no es que nosotros los ganamos, son derechos que Jesucristo ganó en la cruz por nosotros. Hoy la gente pide derechos, pero son derechos egoístas. Los derechos que estoy hablando son derechos que Cristo ganó en la cruz y usted tiene derecho a ellos. No porque usted es bueno, ni que yo soy bueno, sino porque Él lo hizo por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando murió aquí, resucitó al tercer día, la Biblia dice que se fue a interceder por nosotros. Hebreos 7.25 dice que lo que vive, vive para interceder por nosotros. Es importante entender esto porque si nosotros sabemos y entendemos que cómo unirnos o alinearnos al ministerio de intercesión de Jesús. Es interesante que Jesucristo estuvo 33 años y medio y tres años y medio moviéndose en los cinco ministerios como apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta. Y ha estado más de dos mil años como intercesor. Esto nos habla de la importancia de la intercesión. Yo quiero pedirle a los que nos ven ahora que en esta Navidad, en este momento, en esta temporada, vamos a decirlo así, es importante recordarle que hay un Cristo intercediendo por usted y que usted se puede unir a Él a orar por la situación. Usted no necesita mediador, no necesita un hombre, no necesita un animal, porque Él mismo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si usted realmente quiere un encuentro con Dios. Cristo murió y resucitó, Cristo murió y resucitó, está vivo, está aquí, aquellos que están con dolor, aquellos que vinieron aturdidos por la depresión, aquellos que vinieron con pensamientos de suicidio, aquellos que vinieron luchando contra un espíritu de muerte. Hay personas que vinieron de lejos, vinieron desde lejos buscando un toque de Jesús. Y en este día sus manos, las manos de Jesús se extienden. El reino de Dios llega a este lugar, su presencia está aquí. Es tan fácil recibir, es tan fácil recibir un milagro. ¿Qué pasó acá? Buenas noches. Primero que todo, quiero agradecerle que gracias a su testimonio fue que yo fui salvado. Cuénteme, ¿cómo fue? Yo he visto muchos preachers de todo tipo, me creaban los católicos, creo mucho en la palabra de Dios. Pero no la tengo tan fuerte como la tengo ahora, gracias a ustedes y a su esposa. Yo lo miraba en la televisión y le tenía miedo, decía. Y no quería venir, pero lo oía y le tenía miedo. Hay mucho baila y no sé qué. Ahí un día le dije a la amiga mía que está por ahí, yo estaba tan deprimido, hacía como tres años, era solo pérdida, 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 que no caminaba. Caminaba tres días y me caía. Si me levantaba, me bañaba y todo, no quería comer, no quería hacer nada. Tenía un revólver y le dije a mi hermano, vení trajelo, le dije, porque esto es lo último que hago. Mi hermano venía desde Napol para acá, lloraba. Y le dije un día a la amiga mía, ustedes me llevan a donde está ese hombre. Porque el amigo mío me dijo, primero que todo, ese hombre, Maldonado, no tengas miedo, ese te saca el diablo, me dijo, te lo saca, me dijo, ese diablo que tenés vos, te lo saca, me dijo. Y un día me levanté, le dije a la amiga mía que está ahí, ustedes me llevan ahí, aunque yo no quiero ir. Es más, yo vivo solo en el apartamento, imagínense. Llorando de las cuatro paredes. Y le dije, ustedes me llevan, aquí está la llave, no, no lo vas a la llave, aunque llamen los bomberos, ustedes botan la puerta mañana y ustedes me llevan el domingo. Ese domingo usted no estaba aquí, usted estaba en África. Pero de todos modos me sentí tan bien que vi bailando a un chamaco aquí, que estaba deshaciéndose bailando, por ahí está el flaco. ¿Quién, quién? Un flaquito, creo que la esposa la salvaron de cáncer. Y lo vi bailando así, dije, señor, pero yo no podía ni caminar, me trajeron de arrastrada casi, no querían entrar. Señor, aunque sea la uña de la alegría que tiene ese muchacho, pásamelo, por favor, por favor. Y ahora, ¿sabe qué? Ahora me quito los zapatos para bailar. Ahora viene. Y entré aquí, fue una cosa excelente. Después vino del África a usted. Y estando usted ahí, contando el testimonio que en Honduras le pusieron un revólver y que no le tenía miedo a la muerte, yo dormí como siete años con la luz encendida. Y todavía aún así me asustaba yo mismo. Me miraba el espejo, me asustaba. Y entonces el pastor habló de eso, que le pusieron la pistola en Honduras, que no sé qué, y que no tuvo miedo más nada. Y yo digo, y yo, a mí no me han hecho nada, y yo, miedo. Y yo, loco, por irme para la casa a apagar la luz. No, espérate, me dijo. Entonces le dije, espérate, domingo, dije yo. Yo me llamo domingo. Espérate, no vayas todavía. Y después dijo, esos que toman pastillas. Y yo, yo tengo en la casa, miren, yo creo que ni Walgreens se cualaba de todas las pastillas que tenía. Cuando terminé, fui a la casa. Y iba corriendo sin pensar, iba solito. Y llegué a la casa, boté el break. ¿Dónde están? Dije yo. ¿Dónde están? Y después me acordé, no, me faltan las pastillas. Sube el break otra vez. Tiré todas las pastillas. Y se me olvidó si había algo en la refrigeradora o saber qué. Ah, que se dañe. Y si ahí lo que hay es agua, nada más dije, o que se dañe. Me cojo la luz, encendí. No, apagué la luz. Y desde esa noche en adelante, yo no dejo de venir aquí, de agradecer. Vengo al tabernáculo. Ando, vengo con su esposa. Y gracias a ustedes, ¿sabes qué? Yo cargo, siempre que me viene un mal pensamiento, cargo al diablo en la mano. Y le digo, por culpa tuya. ¡Rá! Nada me hace. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me salvó. Ahora camino, mire, como dice su esposa. Está cambiado. No, no me están en la mano. No hay problema. Hoy hay lo que es felicidad, alegría. Felicidad y alegría. ¡Vamos! 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 Jesús, dame, sáname. Sí, pero ¿por qué tú te vas a sanar? Tú tienes que de verdad conocerlo como Señor. Y cuando le dices Jesús, en el nombre de mi Señor Jesús, porque Él es mi Señor. Él es mi absoluto Señor. Mi absoluto. Y como todos los nombres de Jehová están sobre ese nombre de Jesús, hay una potencia del cielo, hay un imperio con paleto cuando se dice en el nombre de Jesús. Dice Romano 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que es el Hijo de Dios y que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Y ahora tú quieres ser salvo, repite esta oración y di conmigo Jesús, solamente levanta tu mano porque Él está allí. Está solo esperando que tengas fe en ese nombre y levanta esa mano y di en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Yo en este momento renuncio a todo pacto con el mundo y con todos los hombres fuertes del mundo. Renuncio ahora mismo y declaro que Jesús es mi Señor, mi único Señor. Y Jesús, yo abro mi vida ahora, abro todo mi ser espiritual, mi alma y mi cuerpo para recibirte. Y ven Jesús a mi corazón, ven a mi vida y te hago mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora repite esta oración conmigo y di Señor, ahora me póngase la mano donde te duele. Te ponte la mano si es en la cabeza, igualito que yo hice cuando yo conocí a Jesús como mi Señor. Y yo le hablé a mi mano y yo le hablé a mi cabeza y fui sana de mis manos y fui sana de mi cabeza. Dele mi graña, dile lo mismo que yo hice, lo mismo que hacen tantos creyentes. Entonces háblale a esa enfermedad, dile el nombre de la enfermedad y dile enfermedad. Si es cáncer, si es artritis, si es lo que sea, dile en el nombre de Jesús ahora mismo, espíritu de enfermedad. Te vas de mi cuerpo porque mi Dios me hizo a mí para que no, para que esté enfermo. Mi cuerpo, díselo a sí mismo, en el nombre de Jesús, dilo conmigo, repítelo así, repítelo. En el nombre de Jesús, mi cuerpo no fue hecho para estar enfermo. Así que espíritu de enfermedad, artritis, cáncer, emigraña, dolores de cabeza, ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas de mi vida. Y toda enfermedad aún conocida y no conocida que tengo en mi cuerpo, te vas ahora y me declaro sano y me declaro sana en el nombre de Jesús. Amén. Recibelo y sé sano y sé sana. Amén. Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Este es un tiempo de reforma espiritual, transformación y restauración. Si usted tiene una petición de oración, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 South West 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet, elreyjesus.org. Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 14100 South West 144 Avenida, Miami, Florida 33186, haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional, el Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de Amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un Tiempo de Cambio. Gracias por ver el video.